46 años, 46 aniversarios de un sueño que se ha vuelto tangible y que todos podemos hoy tocar y abrazar, la tawiche. El sueño de Rolando Aguilera Pared es esa visión, ese compromiso, ese amor por su gente que ha construido y ha sembrado la semilla que germinó y creció de esta manera hoy dándole sombra de esperanza a nuestra juventud. Un sueño que comenzó en casa, ¿sí? Comenzó con sus hijos, mis primos, que se abrió a los amigos del barrio y que hoy ha servido en la formación deportiva, social, moral y principio de más de 300.000 niños en 46 años. Esos canvingas que salen a escribir su arte, su habilidad deportiva en la cancha pero además formándose con los principios en moral, con los principios de trabajo conjunto que es lo que debe escribir una mejor sociedad. Eso esperamos para los turceños, eso esperamos para los bolivianos con el gran ejemplo de la Tahuiche. Y permítame, porque vamos a hacer entrega oficial de una ley departamental, la ley 283, que declara patrimonio deportivo del departamento de Santa Cruz a la Academia de Fútbol Tahuiche Aguilera. Es una ley departamental que refleja el reconocimiento que tiene una institución como el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que representa la voluntad de los turceños. Esa voluntad está manifiesta en declarar a nuestra Academia como patrimonio deportivo. Felicidades, Errol. La Academia no pudiera estar hoy aquí presente si no fuera por el aporte y el apoyo de cada uno de ustedes. Es el esfuerzo de mucha gente para que podamos continuar que este sueño siga vigente, siga vivo. Ahora que el Gobierno Departamental no ha hecho el máximo honor, es realmente algo... Siempre decían que la Academia era patrimonio departamental y medio no la creíamos. Pero ahora hemos tenido el honor de que formalmente y oficialmente nos hagan entrega de este máximo galardón que nos enorgullece porque realmente nos sentimos parte de este suelo. Nos sentimos parte de la construcción también de nuestra historia misma en nuestro granito de arena como corresponde. Y que vengan y nos lo oficialicen. Además, amigos y parientes, mejor aún, para compartirlo como debemos, como sabemos los cruceños, hacerlo aquí con un abrazo y con mucho sentimiento. Ese titulito ojalá abra la posibilidad para que el Gobierno Nacional, para que el Gobierno Departamental, para que el Gobierno Municipal, para que todos podamos colaborar para que esta Academia pueda continuar brindando estos sueños.